Para el próximo partido acuérdense de llamar al árbitro, que hoy no vino. Hasta la portada de este periódico colombiano. La FIFA metió a Brasil. Con palabras más suaves pero igual de duros, se mostró Maradona con ese arbitraje de Velasco que tanto gustó a la FIFA. El árbitro fue lo más desastroso que vi en los últimos 10 años. Me entero de que la FIFA lo felicitó al árbitro porque tuvo una gran actuación. Yo digo, ¿qué partido vieron? O fueron a ver béisbol o fueron a los toros porque no fueron al partido de hoy.